Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y pues el día de hoy terminamos con el segundo ultraente Gracias a Elion Falcón tenemos a Celestila con tajo aéreo, golpe cuerpo y cabeza de hierro, grandes movimientos, también aprende de básico el antiaéreo Las estadísticas es lo que más cabe a resaltar, tiene 207 en el ataque, casi 100 menos de lo que teníamos hace rato Pero tiene 199 ahí en la defensa, así que me gusta, aguanta un montón y 219 en el HPL también, está claro que es muy buena base de estadística para un Pokémon así Y aparte lo enorme que es, es un Pokémon de tipo acero volador, así que las debilidades son al fuego, al eléctrico y resistente a varios tipos en este meta Dragón, Hada, Tierra, Volador, Psíquico, por dos al bicho, al planta, al veneno y al normal y al acero Grandes, grandes, grandes resistencias, tanto conforme a las debilidades, aunque siento que quizás en los movimientos no sea la gran cosa, la gran excepción Que vaya a decir, wow, este Poké está roto, pero me deja muy muy alucinado que pueda tener unos movimientos, como se dice, decente No es que lo hayan hecho malo, pero lo han hecho decente, en cambio la otra parte, si todavía no lo has visto al anterior ultraente Te lo dejo por acá una tarjetita arriba, sino también, sobre todo te recomiendo, terminando el video, que puedes ir a verlo Porque es el Pokémon número uno, el atacante número uno de tipo planta, raids y gimnasios, hasta que llegue Mega Sceptile Y lo de Estrone a pasar a segundo lugar, pero por ahora es el mejor de todos, con 319 creo que estaban en el ataque, si mal no estoy Y era una barbaridad enorme, chécate ese tamañazo que tiene, no cabe ni siquiera en el celular Melmetal, el avalancha es neutralito, necesitaría doble avalancha para que lo termine bajando Pero el Bombalodo es su mejor fuerte, ahora, que no tenga el Onda Certera, podría haber hecho una gran diferencia El Bombalodo por si acaso era para los hadas, pero no ha aparecido ningún hada Así que ahí está la otra parte mala Y también tiene el Tierra Viva, que ese Tierra Viva, uff, papá, iba a ser un movimiento enorme Ya que es Pokémon de tipo volador a cero, eso me hace recordar al Skarmory de la 1500 Pero hablamos de un ultraente que viene en la 2500 Y el U nos comparte estos grandes combates, muchísimas gracias crack, un abrazo enorme Y me ha dicho José Edu, para través de más combates, que los trainers y las trainers, los cracks y las cracks Terminen dándole like a este video, para que si podamos ser mucho más Y si todavía no estás suscrito, que esperas en un interés de hermosa, familias gratis Ve ese botoncito rojo que dice suscribirte, dale click a ese botoncito, nada más Y Youtube te va a decir, José Edu va a subir un nuevo video todas las veces Y si te puedes estar informando de datos interesantes, curiosidades de Pokémon GO Y aparte algo, que va a venir mañana, que ojo, ojo, ahí nomás te la dejo Cuidado, cuidado nomás para el día de mañana, solo, exclusivamente para las personas que están suscritas Así que si no estás suscrito, capaz ni Youtube te avise Si estás suscrito, te vas a enterar de algo chévere Wild Ring va a tener que recibir Cabeza de Hierro Otro movimiento que aprendía de tipo acero Aparte de Cabeza de Hierro, era el Cuerpo Pesado Cuerpo Pesado también estaba dentro de las posibilidades que podría tener Pero entre las dos, Cabeza de Hierro y Cuerpo Pesado, pues están a la misma Así que no habría tanta diferencia El golpe de cuerpo sí, que era un movimiento que es muy rápido Solo te cuesta poca energía para tener gran cantidad de daño Ah, y el antiaéreo con el tajo aéreo Yo preferiría llevarlo con el tajo aéreo El antiaéreo, según Pipop, no está muy bien posicionado Solamente con el tajo aéreo sí que está A pesar de que ninguno de los dos ultraentes ha venido así como a destronar meta Pero por ahí yo esperaba a Solgalio y Lunala Yo esperaba a ellos dos Yo dije en todo momento, ellos dos van a llegar Pero hay otra sorpresa, que van a venir nuevos legendarios Que tampoco han sido anunciados Es la primera vez que sucede esto en Pokémon GO Jamás ha sucedido que no anuncien a un nuevo legendario Primera vez que sucede esto Y pues me imagino que es para darle más hype a las personas Que ya saben de que no han tenido en ningún momento Que cosa iba a venir Pero Pokéminers está ahí para guardar la fiesta Para poder tener ahí esas actualizaciones Justo ayer en la noche hubo unas nuevas actualizaciones de movimientos Y pues hoy día de la mañana se estaba casi confirmando Ya que en la GO Battle League Podrías obtener a este Poké A este nuevo Ultraete solamente él Porque hace rato estaba Cartana Y después cambió a este Chiquitín Bueno, literalmente Chiquitín Porque en el tamaño es enorme A este Poké Para que puedas obtenerlo de GO Battle League Así que si no lo tienes incursión No lo puedes obtener de ahí Y otra pregunta que me estaban haciendo en los comentarios Es, José, ¿no quiero iniciar esto? Inicia el día 13 O es decir, para mí, el día de mañana A partir de las 10 de la mañana Lo vas a poder conseguir en Raips y gimnasios Y si no puedes hacer ninguno de eso No te preocupes Que igual lo puedes hacer en la GO Battle League Y si, José, yo también soy mal en la GO Battle League No puedo salir de mi casa Pues recordar que en los gimnasios Igual te regalan un pasecito Por si no puedes comprar uno Y si no están los pases premium O sea, de todas formas vas a poder conseguirlo Ya sería una excusa Que diría que no puedas conseguirlo De una u otra manera Lo vas a poder obtener a este y a la anterior Que igual te lo voy a estar dejando al final del video Para que puedas ir a checarlo Y te des una idea De qué tan bueno puede llegar a ser O qué tan malos son para tus intereses en Pokémon GO Y puedas invertir bien tus polvos estelares Y tu caramelo raro A ver si quieres hacer muchas más incursiones Porque Raid Si todavía te falta el Dioxys Defensa O el Dioxys Ataque Puedes tener en cuenta que se va el día 13 Es hoy 12 Así que por ahí Si todavía no lo consigues O te falta un par de XL Pues a darle con todo Antes de que cambien todas las Raids Y ya estén estos nuevos Y por ahí que se puede venir Mega Ground Va a venir un Community Day muy interesante Lo vamos a ver el día sábado Ya que es el Community Day domingo Y estar atentos al canal Ojo con Yeretina Que tiene Sombra Bill aún un poco más de excelente Ah ¿Quiere utilizar el doble? Me imagino porque quiere quedarse con Trevenant Trevenant a darlo Porque no quiso quedarse con este pequeño Cabeza de Hierro Igual No sé cuánto daño le puede hacer Uy Le sacan a Machamp A Machamp Contajo aéreo Golpe cuerpo Otro golpe cuerpo Para quitarlo del camino A menos que vaya sobre Farmear no puede cambiar el Snorlax Ni le chiste Lánzale Golpe cuerpo Lánzale Lánzale No lo farmé No lo farmé Bueno Tiene dos escudos No hay mucho que hacer Y después el doble cabeza de hierro Sería su mejor opción Es Ay sí Lánzale de una vez Ay no sé qué pasó ahí Porque le lanzó un fantasma Un ataque tipo Normal No es muy eficaz Pero bueno Ya está Cabeza de Hierro Ahora sí Darle con todo Este dañito neutral No importa No hay problema A mitad de la vida Con ese bonito Ya lo había hecho Y pues Con Snorlax Con el huetazo Ahora sí El golpe cuerpo Si que lo amerita Porque ya lo quitaría del camino Y así terminaría Este jugoso Y tremendo combate Que se está llevando Para casa En esta parte Eliu Falcón Y sobre todo Porque la miniatura Para mí Ha quedado de 10 Ha quedado muy 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 bonita Muy preciosa Al igual que la anterior Ojo Ahora Crobat Acá es una parte malo Parte buena Por eso cambia rápidamente Al Empolio Me imagino que no debe Debe tener un Talonflame detrás Quizás por lo cual Ha tenido miedo Quizás un Cresselia Pueda tener detrás No sé Estoy pensando Qué poco puede tener detrás Por el cual hasta el momento No ha cambiado Puede tener un Nido Win quizás También detrás Hay que ver muchas teorías Por el cual No ha cambiado de poke Y por lo cual Tuye tiene que estar pensando En una estrategia tan clara Para ver si puedes Contrarrestar eso Y esto de Quizás Es doble baiteo O es el bola sombra Decide no arriesgar Su último escudo Y es bola sombra Que igual lo puede resistir Por más de que esté nerfeadito Y esto ya no lo creo No creo que lo vaya a resistir El Crobat No lo hace Solo se ha quedado Con un poco Prestar rango de farmeo Que esperara Tener la ventana de cambio Y se la ha farmeado doble Quitándole un cuarto de vida Y teniendo un Pokémon De tipo acero Y teniendo un Pokémon De tipo planta Pues el Tarn of Flame Está en su 10 de 10 Está 9, 10, 11, 20 y 5 mil Ese poder de combate No lo vas a ver así Nada más Y encima Con un escudo más El golpe cuerpo Creo que es una hermosa opción Ahí lo creo Si es que solo le da bien Se lo puede farmear Ya que le queda un escudo Y terminaría bajándoselo Pero de la manera Más increíble posible Y el Trevenan Va a decir Pa, pa, pa Yo estoy presente acá Un escudito Nada más Y ya está Increíble Pero cierto Con los garras Umbrías Antes de llegar Al Bomba Germen O si no Un bola de sombra Termina bajándose Lo Talonflame Y así se terminaría Este video también Pues nada más amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Like bien gordo De este video Suscribirte al canal Si es que eres nuevo Y activar la campana De notificaciones Para que YouTube Te avise toda la vez Que suba un nuevo video Yo soy José Edu Es José Edu Games Y nos vemos En el próximo video Chau